hermanita desde que llegas a este mundo las cosas han sido muy distintas y ahora es mi responsabilidad como hermano mayor darte la bienvenida y enseñarte tu nuevo hogar parte de mi trabajo es siempre estar alerta ser el guardián es un trabajo duro pero alguien tiene que hacerlo todo en orden todo en orden llega un momento en el día en el que tiene que salir pero descubierto que es muy divertido yo sé que aún no te entrenan en el arte de caminar pero no te preocupes y aprenderás te va a encantar salir a pasear he descubierto los mejores lugares para disfrutar y como ya eres parte de la familia te los voy a compartir es aquí aquí y aquí ahora ya sabes cómo es vivir en brasa eres lo mejor que le ha pasado a esta familia no olvides tirar tu comida al suelo de vez en cuando tú tranquila yo me encargo de todo será nuestro pequeño secreto